¡Saber vivir con la doctora Paula Andrea Arce! Como les anunciamos, ya está con nosotros esta mañana aquí en su revista de Sol a Sol y el tema que estaremos conversando es los aditivos en las comidas. Y usted se estará preguntando en este momento qué son los aditivos y qué pueden tener de perjudicial o de beneficioso para nuestra salud. Hoy lo vamos a hablar entonces para poder ir identificando estos tipos de aditivos que pueden tener repercusiones en cada uno de nosotros. Así que le damos la cordial bienvenida a la doctora Paula Andrea Arce. Bienvenida doctora, porque hombres y mujeres deben de saber vivir también. Y tenemos la responsabilidad para con nuestros hijos también de cuidar qué se alimentan. Por supuesto. Y ahorita que los oía hacer el preámbulo y la reflexión tan bonita de inicio del programa, hay algo que sí quisiera compartir y es que todo en la vida implica una decisión. Decisión de ser mejor, decisión de querer estar más tranquilo, de vivir en paz, decisión de ser feliz. Anoche estaba viendo un video y me encantó una frase porque el autor que se llama Jorge Buca y un argentino que me encanta, decía que realmente nosotros tenemos una obligación grande y esa obligación es la de ser feliz porque la felicidad es una decisión. Y ahí meto yo mi rollo de la vida saludable porque también cuando decidimos asumir una vida sana es cuestión de decisión. Yo decido hacerlo, implica un cambio, como toda en la vida implica ser constante, ser tenaz. Hoy caigo pero vuelvo y me levanto. Y pues lo importante es que nuestros televidentes se den el chance con todos estos tips que aquí les damos de aprender un poco y retomar nuestros consejitos para comenzar a caminar en ese andar de cómo hago para estar más sano y para responsabilizarme y por lo menos asumir la parte que a mí me toca de cuidarme. De pronto me caí en un hoyo y me partí un pie, pues ni modo, estoy enfermo, estoy roto, pero no fue algo que dependió de mí. Pero que si podemos controlar ciertas cosas y ciertos aspectos en nuestra vida para estar más sanos, pues yo creo que vale la pena. Excelente. Doctora, el avance de la agroindustrialización, el tema de una vida bastante agitada, que de alguna manera debemos de tener rápido y de manera constante los alimentos, todo esto ha llevado a que muchos de los productos que nosotros consumimos cuenten con aditivos. ¿Qué son estos aditivos y qué consecuencias pueden tener para la salud y la buena alimentación, por supuesto, de nosotros y nuestros hijos? Mira, Edgardo, los aditivos básicamente son aquel conjunto de elementos químicos o de químicos que la industria de alimentos utiliza para el desarrollo de productos y que les van a permitir que tengan mayor durabilidad. Entonces, por ejemplo, ella me preguntaba, ¿entonces son solo los conservantes? No, los conservantes son un grupo dentro de estos aditivos porque los aditivos son los que amplían el vencimiento o son los conservantes, pero los aditivos pueden ser colorantes, los aditivos pueden ser saborizantes, los aditivos pueden ser emulsificantes para dar textura y básicamente el objetivo de estos aditivos y de estos químicos es que duren más, que el alimento sea sabroso, que sea palatable, que visualmente sea atractivo porque realmente todos somos muy visuales y si vemos algo en un paquete que está medio feo, pues yo ni siquiera lo voy a comprar. Entonces, realmente todos estos aditivos son químicos que le adicionan a los alimentos y que muchas veces tú revisas un alimento y de los ingredientes y resulta que son unas palomitas de maíz que vos decís, ok, es el maíz que tiene que ser reventado, pero comenzás a ver la lista y son 10 ingredientes de lo que tienen, la grasa, la sal que le echan, el colorante, el conservante y resulta que lo que pudo haber sido la palomita de maíz reventada y natural tiene una cantidad de químico. Entonces, cuando entramos en este rollo de comer comida muy procesada, también tenemos que estar claro que esta comida procesada nos puede resolver dentro de la vida diaria y dentro del corre-corre, sin embargo, nos exponemos a una cantidad de químicos que eventualmente puede tener consecuencias en nuestro organismo. ¿Cuáles serían las consecuencias que podríamos tener? Digamos, ha mencionado dentro de los adictivos, dentro de los adictivos los conservantes, los aromatizantes, los colorantes, incluso vitaminas y minerales, hay señalados los multiplicantes, pero en realidad, digamos, ¿qué afectaciones podríamos estar teniendo, digamos, en cuanto a nuestro organismo al venir y estar adquiriendo demasiados aditivos? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Realmente lo primero que hay que aclarar es que estos aditivos para poder ser adicionados, ser colocados o adicionados a un alimento, hay un proceso regulatorio donde hay ciertos químicos que son aprobados por instituciones que han hecho estudios suficientes y que logran precisar que estos químicos a nivel del ser humano no tienen un impacto inmediato de envenenamiento, de intoxicación o de efectos a nivel sistémico. Y eso lo tenemos que estar claros, porque no quiero que la gente se vaya con la idea de que todo lo procesado va a envenenar y esta doctora, no. Simplemente tenemos que estar claros de que tienen un perfil de seguridad que se conoce, está aprobado, hay regulación y demás, pero tenemos que estar claros que finalmente son químicos. Si yo voy al supermercado, supongamos, y yo compro zanahoria, tomate, lechuga, compro papa, compré mi bolsa de arroz, me compro mis frijoles, mi pedazo de pollo, mi pedazo de carne, ya no vamos a hablar de que si traen, en otro momento vamos a darle chance porque la gente podría decir, sí, pero los fertilizantes y todo el cuento de lo transgénico, ese es otro rollo totalmente diferente. Pero si nosotros vamos y compramos la comida que podríamos decir natural, ahí tenemos la comida solita, con sus vitaminas naturales, con su grasa natural, con su carbohidrato, con su glucosa, los vegetales y las frutas nos aportan vitamina A, vitamina C, fitoquímicos, fibra y demás. Tenemos algo que es más natural. Pero cuando yo compro algo procesado, unas frutas procesadas, unas frutas secas, unas frutas caramelizadas, ya no es la fruta natural, sino que esa fruta tuvo un procesamiento químico y para poderla meter en el paquete y tenerla en la estantería y que le pongan un sello que la fecha de vencimiento es dentro de un año, si ustedes hacen y guardan algo comprado en su casa por un año, un tomate, ese tomate se les va a dañar. Pero si ese tomate yo lo meto en una lata y lo vendo, hasta que no se venza la lata yo me lo voy a poder comer. Entonces lo que quiero darles a entender con esto es que definitivamente estos químicos, si bien tienen un perfil de seguridad, el uso muy repetitivo de alimentos sintéticos, de alimentos procesados, le está metiendo a nuestro cuerpo mayor cantidad de químicos, que lo que pasa es que nuestro cuerpo es bien buena onda y se encarga de alguna manera de limpiarlo. Pero pienso que tanto va al cántaro, ¿cómo es el cuento? Que tanto va al cántaro, va al agua hasta que al fin se rompe, algo así. Al tarro. Ya estoy como cantinflado, no sé quién era el que decía que tanto va al agua. Pero así se entiende. Pero bueno, la idea es que de tanto agredir nuestro cuerpo, de tanto ingerir químicos, realmente nosotros eventualmente podríamos tener ciertos cambios y son cambios que nosotros estamos viendo. Yo no sé si de pronto a ustedes les ha llamado la atención, ustedes que tienen hijos pequeños, que de pronto ahorita todos los niños son alérgicos. Niño, sobre todo, y ahorita que usted nos decide, ¿verdad? Con todo lo que tienen los colorantes, por ejemplo, mis hijos pequeños que les gusta comer muchas de las cosas de picar, de snack y cosas. O sea, están todas aquellas cosas que se comen y les dejan las manitos coloradas. Miren, yo les voy a contar una anécdota. El pediatra de mis hijos, a quien le tengo inmensísimo cariño, me acuerdo que una vez me sacó del, 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 llevé a mi hija con una congestión de nariz espantosa, súper tapada, pero no era catarro. Entonces nos comenzamos a dar cuenta que la niña tenía problemas de rinitis alérgica y me sacó con una receta donde la primer parte me decía, no perro, no gato, no chocoyo, no colorantes. La niña es una niña muy alérgica y resulta que a mis hijos les tocó crecer en el mundo de no colorantes. ¿Por qué? Porque noté que el uno hacía proceso respiratorio de asma y la otra hacía rinitis y problemas de piel. Y era increíble. Un día en un descuido, en una piñata, en lo que me volteé, la muchachita me agarró el baño del queque que era del hombre araña y el baño era azul. Lo que uno se demora de que se coman el queque a que salimos de la piñata, que puede ser unos 45 minutos, yo me tuve que ir directo al pediatra. De la congestión, la parte de hinchazón, la producción de mucosidad, inflamación, entonces vemos como el cuerpo, no de todas las personas, reacciona igual, pero tenemos que tener, por ejemplo, mucho cuidado con los colorantes. Todos estos alimentos que vemos con aquel amarillo que nos deja teñidos los dedos, aquel azul que nos deja la lengua morada, son colorantes que si bien son ideales para alimentos y hasta cierto punto son inocuos porque no envenenan ni generan toxicidad, no significa que no tengan un efecto sistémico. ¿En dónde podemos encontrar que esos testos aditivos incidan? Uno, en la parte digestiva. Hay aditivos que tienen efectos y en mucha cantidad dan distensión abdominal, pueden dar diarrea, pueden dar vómito, ocurre mucho con los edulcorantes artificiales, todo lo que es sorbitol, maltodextrina, lo que es la famosa sacarina, lo que es la famosa sucralosa, en cantidades grandes da mucho problema digestivo. Por ejemplo, las mujeres ahorita nos cuidamos mucho con el peso y muchas tienen la tendencia de usar exceso de edulcorantes artificiales o los endulzantes que tú lo colocas en bolsita te dan sabor dulce pero no tienen efecto calórico. Yo ahorita por costumbre siempre les pregunto cuánta cantidad utiliza y me encuentro que muchas veces a una taza de café le ponemos tres y cuatro bolsitas, que es una cantidad enorme. Y de pronto ves a estas mujeres que no aguantan el estómago por la cantidad, por la colitis, por la inflazón, por la mala digestión y resulta que les quitas el edulcorante y santo remedio. Las pacientes se mejoran enormemente. Entonces vemos como si bien es inocuo, entre comillas, porque no es tóxico, porque no envenena, porque no te vas a morir inmediatamente, pero el exceso de todos estos químicos realmente no es adecuado. Y tú me decías, aquí tiene usted anotado vitaminas. Claro, las vitaminas que le ponen a los cereales, a las lechitas de los niños, fortificados con vitamina A de hierro, ok, es un polvito que a la hora de estar haciéndolo lo van a adicionar, pero recordemos que las frutas, los vegetales, el pescado, los granos, nosotros tenemos gran cantidad de complejo B en los frijoles, por ejemplo, las frutas tienen gran cantidad de vitamina A, vitamina C, entonces, ¿qué mejor lugar para encontrar aquellos nutrientes que nos sirven que los alimentos que son totalmente naturales y eventualmente tener los alimentos procesados como para simplificarnos en algún momento? Pienso que no todos los extremos son adecuados, pienso que también tirarnos a que todo sea procesado no es bueno, pero también pienso que a veces, por ciertas circunstancias, le echas mano a algo que de forma ocasional te va a resolver y saber que sí, el exceso de comida que es procesada y rica en aditivos eventualmente puede ir generando problemas alérgicos, problemas en piel, muchos problemas digestivos, hay algunos aditivos que se han asociado a desarrollos de procesos neoplásicos y de cáncer, hay que tener muchísimo cuidado, hay otros que realmente están asociados a procesos de tipo metabólico porque hay ciertos aditivos que te impulsan el apetito, te alteran los niveles de insulina y hacen que proceses más los azúcares y que te dé más hambre, hay otros que eventualmente pueden tener efecto a nivel de presión arterial en ciertas personas susceptibles, entonces creo que la idea de mantener una alimentación lo más natural posible debe ser metida dentro de nuestro conjunto de cambios que tenemos que hacer para tener una vida más sana. Qué bien poder obtener este conocimiento, doctora, porque realmente no nos hemos puesto a pensar, pues tal vez la mayoría de las personas en los efectos secundarios que puede tener el consumir aditivos de manera regular, pues en lugar de venir e ir teniendo ese equilibrio de, o sea, si lo vamos a consumir, saber y estar consciente de lo que podemos provocar en nuestro cuerpo y de esa forma vamos a poder ir reduciendo el consumo y dando paso a esa alimentación natural que es más sana. Y yo creo que también tenemos que avanzar hacia una lógica de consumo más responsable, personas más informadas, más empoderadas también del etiquetaje, también más obviamente disciplinadas con nuestra dieta alimenticia y saber a la hora de encontrar esos equilibrios necesarios, tanto en la compra del súper como a la hora de decidir qué vas a comprar. Mencionaste algo bien importante y es la parte de educarnos un poco y acostumbrarnos a leer la etiqueta. En estos días he estado haciendo otro tipo de actividades y me ha tocado estar revisando etiquetas y digo, Dios mío, primero pues que ya la presbicia, ya no veo, entonces esto está como cuando vas a leer la parte chiquita de un contrato de los abogados que hasta que, Dios mío, tenés que sacar la lumpa. A veces no son etiquetas fáciles de leer, realmente no tenemos una regulación de que pueda ser sencillo, sino que en estos días... Y de entender, porque no es guay. Claro, no, pero en estos días me tocó con una que no decide el tamaño de la porción, si no logramos entonces venir, dividir, bueno, casi casi qué clase de cálculo complejo y de todo, regla de tres y todo, hasta que pude... Y los que decían que no les servía la matemática para nada, se dio cuenta que a la hora de comprar... Por lo menos regla de tres necesitas saber. Entonces, el punto es que acostumbrarnos a leer la etiqueta y con esto sí realmente quiero que los televidentes se me animen a algo. Hay que chequear cuando compren algo procesado los ingredientes. Cuando ustedes ven los ingredientes y los ingredientes son más de cuatro o cinco, ya sabemos que es un alimento cargadísimo de químicos. A ver, ¿cómo, cómo, para repetir, cuando son...? Más de cinco ingredientes ya se nos pasa la cantidad de químicos. Si yo voy a comprar... Miren, hay unos chips que a mí me encantan, que son unas bolsitas de papel celofán... Bien llamativas, por cierto, que uno... No, no, no. Estos son de papel celofán, pero que tienen malangas, yuquitas y platanitos, porque a veces a mis hijos en las loncheras, que quiero mandarles una vez a la semana algo tostadito, prefiero mandarles algo que yo sé que es... Ingrediente, plátano, aceite, sal. Ahí son tres ingredientes. Yo sé que ahí no tengo pierde, pero hay unas bolsas de platanito, de yuquita, de chicharrones, de cualquier cantidad de chips, que ustedes leen esa lista de ingredientes, y son doce y quince. El acidulante, el conservante, el saborizante, más la sal, más el platanito, más... Totalmente saturado. A veces les digo yo a los papás, ay, doctora, es que les encantan aquellos coditos que son con queso, y que entonces uno abre la bolsita, y es el polito... Y práctico de hacer. Piquísimo, Reggio, los compro al C, y me salen baratísimos, y a los chavalos les encanta. Lean los ingredientes, dense cuenta la cantidad de colorantes, dense cuenta que no es queso, sino que es sabor a queso. Muchas veces estos quesos líquidos, lo menos que tienen es queso, es que si tuvieran queso no sería tan barato. También uno tiene que ser vivo, porque cuando algo es demasiado barato, pues hay que ver realmente si el barato es realmente saludable. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros cogemos la pasta, y compramos el quesito, y ponemos a calentar la leche, y le rallamos el quesito cheddar, y lo hacemos natural, nos vamos a fregar más. No les quito la razón. De pronto va a salir un poco más caro, pero sí estamos claros de que nuestro cuerpo no está recibiendo la cantidad de químicos que le estamos metiendo cuando algo viene más procesado, y nos resuelve muy rápido. Y el otro punto importante es recordar que desde el momento en que yo agarro algo de mi plato y lo pongo en mi boca, toda la mucosa de mi tubo digestivo, desde la boca es un escáner, donde va sensando lo que yo me comí, que es desde la lengua, dice, ok, ahí va carbohidratos, va la señal al cerebro, el cerebro le dice al páncreas, estate listo con la insulina, si me como algo graso, le mandan señales a la vesícula, ve, ahí te va grasa, ponete pilas que tenés que echar bilis al duodeno. Y el cuerpo se va comenzando a comunicar con una cantidad de señales químicas, pero esas señales también le permiten decir hay mucho químico, no hay mucho químico, se activan las respuestas inflamatorias, se mandan señales a todo nivel, entonces todo lo que nosotros ingerimos definitivamente va a generar una respuesta que puede ser buena o no, pero también el gran uso de aditivos y de químicos puede hacer que nuestro cuerpo comience a tener respuestas a nivel inmunológico y que eventualmente pueden manifestarse con síntomas, con enfermedad que muchas veces estamos buscando por otros lados y a veces es la cantidad de comida chatarra, comida procesada, poca comida natural que estamos ingiriendo y a eso metámosle un poquito más de color y metámosle todo el estrés, todo el mal sueño, todo lo que va sumando y realmente es el llamado es a ponernos un poquito de atención, decidir tener una vida sana, comprometernos con vivir de una manera más saludable y también disfrutar volviendo a retomar aquella parte de hacer las cosas, prepararlas y echarle menos mano a lo que nos resuelve rápido, porque a veces esta resolución rápido implica otro impacto a otro nivel. Excelente doctora, muchísimas gracias por haber comprado Yo les voy a dar otro tip, nunca vayan con hambre al supermercado, si van con hambre al supermercado compran de más y yo entonces lo primero que hago que si lleve a hambre compro algo para que se me quite el hambre y comprar con calma, y leer con calma, hay que ir con tiempo porque si no les sale más caro y compra de más y además compra cualquier cosa que... Pero cuando se llega con hambre y uno sabe que tiene que comer algo pasémonos por el lado de las frutas, comámonos una fruta, nos compramos un yogur y no por el lado de los chips a comer chips antes de comenzar el supermercado, porque realmente pues lo ideal es que si nos vamos a calmar el hambre tratar de que sea con algo que nutra y que tenga un efecto positivo en nuestro organismo. Muchísimas gracias doctora Paula Andrea Arce, bueno quedamos con estos consejos para que los trabajemos en nuestro hogar también, para que lo vayamos compartiendo con nuestra familia y sean parte de este buen hábito que debemos de tener para mantener una buena salud. Doctora. Y sin duda alguna el tema de la prevención de enfermedades también comienza porque nosotros nos responsabilicemos de todo lo que ingerimos y eso es muy importante, es mejor prevenir que lamentar en el tema de la salud. Nos vamos a una pausa y regresamos aquí en su revista de Sol a Sol, quédese con nosotros. ¡Gracias!